El Traz Urbano es un proyecto que nació en México en 2013, se inauguró por primera vez en el Museo de la Ciudad allí. Después ha estado expuesto también en California y en otro lugar de Estados Unidos y en Guadalajara, en México. Y esta, digamos, es su quinta sede en estos dos últimos años. Y es un proyecto que trata de explorar un poco la dimensión gráfica de la ciudad, por un lado, y por otro, extender el concepto que se tiene tradicionalmente del grabado como algo que se imprime sobre papel y está limitado por un tamaño, por un formato, más o menos, regular. Entonces, con esas dos premisas, en cada una de las sedes, se ha tratado de buscar una serie de artistas que tengan que ver con esta doble premisa y partiendo de que, digamos, la columna vertebral o el eje común a todas las exposiciones son estas dos carpetas que se pueden ver aquí detrás. Están 21 artistas mexicanos y algún colombiano, dos colombianos afincados también en México, y 21 profesores de aquí, de la facultad, bien del área de grabado, del departamento de dibujo, como es lógico, o bien del centro de arte y entorno, que también, por aquello de la dimensión artística de la ciudad, está especializado en temas de vinculación con la ciudad. Entonces, a mí me encargaron de ser el curador, como dicen ellos, comisario, como decimos aquí. Me gusta más eso de curar que de controlar. Y yo, también un poco por acotar el tema a la realidad que podíamos acceder, pues me centré en la ciudad de Valencia como punto de partida y como marco de referencia para no salirnos y no complicarnos más allá de esto. Y son siete artistas y todos y cada uno de ellos han hecho un proyecto que está muy ligado a la ciudad. Por ejemplo, Alejandro Villalbazo, que es mexicano y es el promotor principal, junto con la profesora Carmen Razo, de este proyecto, él hace instalaciones sonoras. Es decir, estos grafismos que se ven instalados sobre una de las esquinas tienen que ver con un dibujo que hizo en un lugar concreto de la ciudad de Valencia el año pasado, que estuvo aquí. Y entonces esas líneas después las pasa por un procesador informático de sonido y se transforma, ahora se está escuchando el sonido de fondo. Entonces, se va recorriendo el dibujo y se van variando los sonidos. Entonces, es una instalación sonora, vamos a decirlo así. Ana Donat, que la tenemos aquí a mi derecha. Ella estuvo durante unos meses recorriendo toda la periferia urbana de la ciudad y metiéndose en todos los solares abandonados, en todas las fábricas abandonadas o cerradas y recogiendo bien materiales de desecho industriales o bien elementos botánicos. Porque ella, aparte de ser artista, tiene formaciones psicóloga y también botánica. Entonces, ella ha estado, cuando un espacio se abandona durante X tiempo y está el aire libre, empiezan a crecer un determinado tipo de especies botánicas. Si pasaran muchos años seguirían otras y al final acabarían volviendo a ser selva. Pero bueno, eso es un proceso muy largo. Esta, concretamente, aparece en unas referencias topográficas, que es la localización precisa del lugar donde ha recogido estos elementos. Esto corresponde al puerto de la ciudad de Valencia. Después tenemos también al colectivo del Cabañal Archivo Vivo, Archivo Viu, que hicieron un trabajo durante, creo que son 17 años. Han estado todos los años haciendo una muestra en la que las casas de los propios vecinos sirven como espacio de exposición. Invitan a artistas de todas partes de España y del mundo. Y entonces, bueno, pues me parecía que era un elemento indispensable en una muestra como esta, porque se ha caracterizado por utilizar el arte, las artes visuales, como un elemento de toma de conciencia de una problemática muy concreta que todo el mundo conoce y que tiene que ver con esa posible apertura de Blasco Ibáñez, esa prolongación y esa destrucción de la trama urbana que hasta ahora ha configurado el Cabañal y que es una zona bien de interés cultural y está protegida y toda esa serie de cuestiones. Y la pieza que presentamos aquí es un poco como un paso más en esa simbiosis entre arte y ciudadano en la medida en que se ha invitado a los propios vecinos que han querido colaborar a tejer una serie de páginas que después han conformado una serie de libros, ocho en total, que recogen lo que ha querido. Hay artistas y hay vecinos y vecinas del barrio y entonces, bueno, pues me parece que era una pieza que tenía mucho que ver también con esa dimensión como social o política, si se quiere también, de la propia ciudad. Después, García Poveda, más conocido como El Flaco, que es un fotoperiodista también de mucha tradición en la ciudad, tiene un libro que editamos aquí hace ya precisamente 10 años, con motivo de la primera edición del Festival Poliniza, que se llama Pintadas, que recogía tres décadas de pintadas en la ciudad de Valencia. El graffiti, la pintada, es una de las derivas mucho más antigua que el graffiti que conocemos ahora como algo más de los 80 y para mí la pintada es algo así como un tatuaje. Una de las definiciones de arquitectura es la de tercera piel, la primera es la nuestra, la segunda es el vestido y la tercera es la arquitectura, esa función protectora y cobijadora. Y para mí las pintadas es una especie de tatuaje no sobre nuestra piel directa, sino sobre esa tercera piel, que es el edificio, la arquitectura, que de alguna manera está a la vista de todo. Entonces, hicimos una pequeña selección de 10 fotografías de todos estos años, desde la transición democrática hasta el año 2000, pasado el 2000, en el que se recogen elementos que son significativos de cada momento y reflejan no solo el ojo crítico y agudo del fotógrafo, sino también un poco el espíritu de la época. También están Patricia y María Jesús, que ellas llevan muchos años trabajando con edificios abandonados y, como se diría coloquialmente, arrancándoles la piel. Seguimos con la metáfora esta de la piel. De hecho, la exposición está un poco organizada como si fueran barrios de una ciudad. O sea, está una parte que es donde está la estructura original, después hay un barrio que es como el barrio social y finalmente iremos a otro barrio que es como la ciudad más interiorizada o más pensada o más soñada por los artistas, por cada uno de ellos. Patricia y María Jesús, su primer proyecto importante tuvo que ver precisamente con el Cabañal, con casas que iban a destruir. Entonces llegaban y con una técnica propia de restauración que se llama estrapo, que es como arrancaban antiguamente los frescos para conservarlos, pues ellas encolaban los interiores o las medianeras, los exteriores de las casas y dejaban secar la cola y después con la tela les arrancaban literalmente toda la capa pictórica hasta llegar al muro de yeso o de escayola. Y esto concretamente es de una casa que iban a remodelar en el barrio del Carmen, entonces aparecen las dos caras, el exterior y la parte interior de la entrada y después está también muy documentado todo el trabajo, cómo lo localizan, cómo buscan, cuál era, en qué año se hizo la casa, qué usos tenía, qué funciones y una serie de fotografías del interior y de aquellas partes que finalmente iban seleccionando. A mí me parece también muy interesante porque es una simbiosis bastante feliz entre trabajo artístico-creativo y trabajo de investigación, de documentación, de conocimiento histórico de los lugares sobre los que trabajan y también porque es una dimensión que a mí me interesa mucho de la gráfica en general, que es la idea de memoria. O sea, la gráfica siempre es una huella, algo que ha dejado huella sobre un papel o sobre una superficie a la que sea, pero ya no está. Entonces lo que nos queda es un poco el recuerdo de que ahí hubo un momento, un tiempo en el que algo estuvo y dejó su memoria. Y ya en la última parte hay tres artistas más, Vanessa Valero, que ella viene del mundo del grabado y ha hecho una especie de, en vez de mapas mentales, mapas emocionales. Uno refleja el exterior de espacios naturales donde ella ha estado o han estado familiares o personas muy cercanas a ella y entonces hay un vaciado en Escayola de su espalda y después, con la misma forma que se ha vaciado, hace como una especie de isla en medio de un mar, que es uno mismo que está en medio, no sabemos muy bien de dónde, navegando. Y los lugares, que son todos nombres reales, reflejan cosas que dices, ¿cómo es posible que esto sea verdad? Parece que se los haya inventado y no se ha inventado nada. Por ejemplo, Playa sin mar o Mar del Recuerdo. Y para esta exposición hizo, tenía este mapa mental de sus espacios naturales, hizo uno del barrio en el que vive, que abarca hasta la Politécnica, porque ella está trabajando en el Centro de Investigación Arte y Entorno y entonces ha seleccionado aquellas calles cuyo nombre, por ejemplo, hay muchas que tienen nombres de ríos, Vinalopó, Serpis, tal, no sé qué, otras que tienen nombre de batallas, calle Lepanto, calle Oficios, elementos que para ella tienen una significación singular. Y entonces el tema ese, en el caso este de los nombres de ríos, estamos en el famoso poema de Jorge Manrique, coplas por la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, toda esa serie de cuestiones, que de alguna manera, insisto, si en el espacio anterior veíamos un poco la dimensión social de la ciudad, lo que vemos, lo que nos llama, lo que se denuncia de alguna manera, aquí vamos a pasar a una ciudad que es más pensada, más vivida, más sentida, más intelectualizada o interiorizada por los propios artistas. María José Planéis, que también viene del mundo del grabado, ahora precisamente está con una beca de Alfón Roch, de seis meses, en México, precisamente, y su trabajo tiene que ver también con esa idea de la piel, es un tríptico que el papel está gofrado, como si fuera casi el relieve, la textura, parece el empedrado del suelo de las partes históricas, pero también recuerda un poco a la piel, hay una parte perforada en la que se ve una imagen, o un grabado que se ve a través, una es una imagen, precisamente, de su piel, otra es un grabado que es como un interior que corresponde con una visión de los pulmones, del interior de los pulmones, de los alveolos pulmonares, y la otra es una esquina de una casa antigua del barrio del Carmen, que está hecha con un mármol y parece como el travertino, que tiene esos agujeros, esas perforaciones también, y aparece una esponja, bueno, que realmente lo utilizamos como esponja, no es una esponja, es un pepino, que se corta como un tubo y sirve para, para, precisamente, frotarse la piel y quitarse lo que sobra, y entonces el corte de la esponja recuerda al corte, a las perforaciones que ha hecho en el grabado, con ese ver a través, y juega un poco con esa doble función de la piel, que por un lado es protectora respecto al exterior, pero al mismo tiempo es comunicadora de tu interior, que es decir, si tú te ruborizas te pones rojo, si te enfadas también te pones rojo, si el hígado no te funciona te pones amarillo, ¿no? Y la última pieza es una obra de Amarrón de Azambuja, que es de origen brasileño, pero lleva ya diez años viviendo en España, concretamente en Madrid, y él tiene muchos trabajos que están muy vinculados con la ciudad, yo lo invité hace casi un año, que viniera a conocer la universidad y a explicarle un poco el proyecto que tenía en mente, a ver si quería participar y de qué manera quería participar, y él al final lo que decidió era venir tres días antes de la inauguración e improvisar. Habían dos piezas, dos mesas que se utilizan, una de ellas está en la exposición, entonces dije, ¿con esta otra vais a hacer algo? Y le dije que no, y bueno, pues a partir de ahí hizo, después estuvo un día viendo, un día y medio recorriendo la universidad, y me comentaba que para él la ciudad era, la percepción que había tenido es que, y más una universidad es como un espacio donde hay muchas personas que van pensando cosas, y como un cruce de pensamientos más que un espacio físico al uso, y de hecho su obra se llama Espacio Mental, y con barro pues ha estado manipulando, recubriendo el interior de la mesa, y entonces pues ves como toda la estructura muy rectilínea y muy de arquitectura, y el interior como muy orgánico, como muy maleable, que de alguna manera como el exterior, como la ciudad, como el contexto, nos acaba encajonando de alguna manera, pero después el interior pues es como mucho más orgánico, y también el barro es uno de los, estamos en una facultad de arte, es uno de los elementos primarios, junto con el carboncillo en dibujo, o el óleo en pintura, el color, y bien, pues esa ha sido un poco un recorrido bastante por encima de lo que es esta exposición. Estas carpetas van a formar parte de la colección de la universidad, pero como hay, creo que es una edición de 20, pues habrá presencia en futuras ediciones que pueda tener esta exposición, creo que tienen pensado, no sé si en Japón o algo así, y va a seguir, pues eso, recorriendo ciudades.